¿Cómo se ha elegido la Universidad Carlos III de Madrid para estudiar el grado en Relaciones Laborales y Empleo? Por dos grandes razones. En primer lugar, porque la Universidad Carlos III de Madrid es una universidad joven y dinámica que cuenta con muy buenos recursos. En concreto, cuenta con profesores de excelencia reconocida incluso internacionalmente y con recursos materiales muy modernos y, lo que es más importante, de libre acceso. A esto se le suma que la universidad ofrece actividades académicas, universitarias, muy atractivas y de distinta índole. En segundo lugar, porque el programa en el grado en Relaciones Laborales y Empleo es muy completo y combina disciplinas muy variadas. Algunas son estrictamente jurídicas y sociológicas, pero se le suman también asignaturas propias de gestión de empresas y de recursos humanos que la hacen especialmente atractiva y completa. Además, habría que tener en cuenta que en nuestro programa forman parte del currículum académico prácticas externas en instituciones públicas y privadas que son evaluables y, en segundo lugar, también se ofrecen temas de investigación bajo la forma de los trabajos de fin de grado que permiten que, en definitiva, los agregados en nuestra universidad sean potenciales profesionales muy bien formados con conocimientos interdisciplinares que les va a permitir acceder con solvencia a cualquier puesto en la administración pública o en empresas privadas, siempre en el ámbito de la gestión del trabajo en sentido amplio y del empleo. Estudia en la Universidad Carlos III de Madrid por la gran variedad de recursos con los que cuenta la universidad gracias, en parte, a que somos campus de excelencia internacional. Además, es destacar que la representación estudiantil juega un papel muy importante en esta universidad y es tenida en cuenta para resolver todos los problemas que se presentan. Estudia Relaciones Laborales y emplea en la Universidad Carlos III de Madrid por la calidad y cercanía de sus docentes, así porque el programa de estudios te prepara para trabajar en los diferentes ámbitos de las relaciones laborales.